La exhortación del apóstol Pablo en la epístola a los filipenses capítulo 2 y versículo 4 nos dice no buscando cada uno sus propios intereses sino más bien los intereses de los demás. Cuando las cosas se vengan abajo no intentes solucionarlo en solitario, deja que Dios ponga las cosas en orden. Si estás pasando por un problema tienes dos opciones, puedes confiar o puedes preocuparte. Esto es todo. Confiar es mantener la perspectiva de Dios sobre tus problemas, es saber que Dios está al control. Dios trabaja en medio de tus luchas, lo hace siempre, aunque no se lo pidas él va a estar ahí. Además hay personas que están orando por ti hoy porque han descubierto que la felicidad no viene de la autogratificación sino de la entrega a los demás. La confianza se logra cuando nos enfocamos en el propósito y no en el problema. Ante cualquier dificultad siempre existe un interrogante gigante y sólo una respuesta que es la más acertada. No permitas que las circunstancias determinen tu felicidad. Enfoca tu vida, descubre el propósito de la situación que estás viviendo y encontrarás la respuesta que estás buscando. Cada problema, cada dificultad que tienes que enfrentar, obra siempre para el bien de tu vida. Para confiar necesitas enfocarte en las necesidades de los que te rodean, orar por ellos. Lo habitual de la gente es ocuparse de uno mismo, de su propio bienestar, de sus propios planes. Cuando te ofuscas en tus problemas, la vida deja de hacerte feliz. En lugar de estar triste por las oportunidades perdidas, podemos enfocarnos en beneficiar a otros y en eso estará también nuestro propio beneficio. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Planteatelo así.